El exceso de champeta no es perjudicial para la salud Prohíbes a la gente que no le guste la culetera Aguanta hombre, si lo vas a cantar, cántalo bien Papi, una tobatota, código 22 ¡Tú estás dos aves! CRD pa' Colombia Con ustedes cada dos la para musical Sí, sí, lo treto, lo treto Dímelo yo hermano Mira cómo baila pa' que yo la vea Y a mí que me gusta como lo menea Oye yo Martínez, una foto de mi music Yo hago lo que sea, yo hago lo que sea Por verte bailar, 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 bailar Oye yo máquina, póngalo en mi rechito Los treto, los treto y digo así Si, saco, baila, baila 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 Díeme a mí Viene el espeluque, viene el espeluque Lo que está pegado, lo que está pegado Dímelo Ricky de mi No te dasle Vi la, pica, 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 pica Y dale Pumba y payme que me chechoque, yo me choque Claro que sí, sí, que sí, pónmelo ahí, yo te lo voy a partir, que te ponga el cuartito. Oye, Abielito Castro, Salome a Miguel Bermude y Leonardo Medrano, Puro Team J32. Y ahora viene la versión ñaqui, mi papá. ¡Otra vez! Dale zumba y va y me queme, que choque, choque, que chapeca y alto duro, hay duro que hacienden, no lo ve, pa' que me lo coloque, Blah, bla, blah. Ay, sí, 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 ponmelo ahí que te lo voy a partir. Una y otra casi todos pa' mí, no aquella casi todos pa' mí. Claro que sí, 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 pónmelo allá. ¡Vale, vá, vá, vá ! C spot majo, C spot majo, C spot majo, C spot majo. Ya soy de p***h mio